hola a todos bienvenidos oyer hola buenas bueno nos podéis confirmar por favor por el chat si se escucha bien y todo nunca hemos realizado nosotros las cosas como son es nuestra primera vez realizando así que por eso os vamos a pedir que este es un poco atentos a si se escucha bien bajo alto lo que sea hoy un poco a imprevisto si la verdad es que sí no sé si se me está escuchando yo diría que sí pero bueno yo te escucho si en fin bienvenidos a todos creo que no hace falta decir cuál será el tema de hoy no ayer yo creo que nos ha pillado a todos así de por mañana un poquito levantando los algunos que nos hemos grabado un poco tarde y vamos ha sido enterarse la noticia y decir hay que hacer directo hay que hay que informar porque lo que ha salido hoy es gordo si al final bueno porque para los que no sepáis que estoy mirando si va todo bien en el chat somos solo tres espectadores la verdad que no va a ver normal será que si por las horas y tal si se escucha bien se escucha bien va todo perfecto perfecto bueno pues eso como por donde íbamos que todos ya sabréis que os asuna disputará la próxima conferencia league hace un mes y pico no salió ese comunicado de que la uefa no permitía a osas una disputar la conferencia league pues los rojillos han recurrido al task y pues parece que les han dado la razón y podrán jugar la conferencia league yo la verdad siendo siéndote sincero no esperaba para nada pero para nada esta esta resolución la verdad yo daba por muerto totalmente a osas una y pensaba que la red iba a jugar conferencia este año y me ha sorprendido un montón no sé que no sé que habrá usado os asuna como habrá convencido al task a la uefa pero vamos a ver desde mi punto de vista un merecido o sea bueno si merecido en el punto de que deportivamente será así que así que enhorabuena a osas una y pues que se lo merecen y sobre todo para la afición ellos son los que los que más van a disfrutar esta esta etapa sí 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 sin duda final pues yo creo que lo que se gana en el campo se tiene que pues se tiene que quedar ahí al final sus asuna se ganó en el campo disputar la la próxima conferencia league y bueno pues esos amaños esas tal que hubo o a baños o compra de partidos no que hubo hace casi un siglo que fue no sé si a principios de 2000 o no acuerdo no no fue en 2000 fue hace como unos siete o ocho años vale vale pues pues hace tiempo ya y yo creo que bueno ya pagó esas una por ello de hecho su directiva lo sigue pagando y la antigua directiva me refiero sí sí y creo que es una decisión correcta justa y que bueno yo creo que estará estará muy contentos por ahí por iruña sí sí desde luego vaya que eso es una sanción que bueno hace ya de hecho se suena o sea el tema es que ellos tuvieron esta sanción o este dos amaños en la propia directiva lo denunciado como has dicho tú y de todos modos tampoco les sirvió de nada porque acabaron bajando ese año segundo fue como un amaño pero a ver si has amañado pero al final si no te sirve nada entre comillas pues bueno y encima de eso que es lo que estás diciendo tú que han pagado han pagado ya todo así que oye no entendía yo también un poco mucho porque la directiva está nueva tenía que estar pagando ahora pero pues que habían salido hace ocho años y que la misma directiva los había deducido sí efectivamente ante la sorpresa de todos yo creo de repente ha salido hoy 25 de 25 de julio a las 12 del mediodía creo más o menos dos y media y no sé por qué se daba o sea había una fecha no una fecha límite que era el 7 de agosto lo cual yo creo que todos pensábamos que ya iba a ser un poco en agosto la resolución del caso y tal y sin ningún rumor que había salido antes de repente es una sube un comunicado y comunicado es estajante es directo que si quieres lo leo ahora así si lo puedes poner en pantalla no creo la verdad lo que nos ha costado no pasa nada no pasa nada lo que dice esto es un comunicado sin ningún tumor ni nada yo pensaba que iba a salir mucho más tarde no sé si os asuna igual según ha tenido un poco de información de que era oficial lo han oficializado rápido para pues eso igual el tema de fichajes así que se tienen que dar más prisa tiene que confeccionar una plantilla con mucho más amplia nuestro sasuna habrá dicho en cuanto ha entendido la primera información ni filtrar a la prensa ni nada lo sumen ellos directamente y que se sepa la noticia si el titular de la noticia es el club atlético sasuna disputará la conferencia 23 24 la uefa admite la participación de la entidad rojilla en la competición europea y luego pues tiene un poco más de que después de que en el día de hoy haya finalizado el procedimiento ante el tribunal de arbitraje del deporte el tas por la fórmula de concert award a la vista de las nuevas bueno en fin que que al final no sé si perdonar pero les han quitado ese castigo no que incluya de jugar la conferencia y creo que es una buena noticia tanto para os asuna como como para como para el fútbol de que al final lo que te ganas en el campo si es verdad que hay que hubo amaños o compra de partidos que estamos hablando de hace bastantes años y creo que eso ya ya se ha pagado eso es porque tenía que ser este año y no por ejemplo el año pasado en el que os asuna pues no logró la clasificación europea yo veo más sencillo que eso sea que el tema es analizar en frío que tiene que ver que os asuna haya maya unos partidos hace ocho años que encima no le sirvía de nada para bajar que tiene que ver eso con entrar en una competición europea no tiene absolutamente nada que ver la plantilla es nueva todos los cuadros prácticamente han cambiado toda la directiva ha cambiado es todo diferente no 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 tendría ningún sentido a la sanción hubiese llegado si hubiese llegado en su momento de habéis hecho esto pues tenéis que pagar tal vale en el momento no ocho años después cuando ahora justo que has conseguido clasificarte si eso es lo que llevamos diciendo yo creo que nosotros durante varias semanas incluso meses ya de que a nuestro parecer pues esta sanción era desproporcionada más por el momento no al final una antigua como sasuna que no es un club que que llegue todos los años a competición europea pues una vez que llega pues joder castigarle por unos hechos que ya han pasado y ya no sé ya no tienen impacto en esto para mí estaba fuera de lugar es la verdad sí y esto oyer estarás de acuerdo conmigo supongo los espectadores que yo creo que estamos dormidos todos o si nadie habla sí sí felicidades eso es lo que lo que iba a decir que yo creo que esta decisión más allá de los futbolísticos de que de que os asuna va a disputar por fin una competición europea yo creo que también influye mucho la confección de plantilla que van a tener ambos equipos luego lo haremos un poco también por parte la parte negativa no la parte del atleti pero yo creo que eso es en la confección de plantilla de osasuna en cuanto a fichajes ventas etcétera estará bastante bastante influenciada con este con esta decisión vamos sí sí eso es lo que comentaba antes que ahora obviamente teniendo que jugar una competición europea que tienes igual 15 partidos 10 partidos más no creo que sean 15 pero bueno tienes igual bastantes partidos más al final tienes que necesitar o sea necesitas una plantilla mucho más amplia mucha más gente y pues eso os asuna se va a tener que poner las pilas en los fichajes y supongo que incluso algún fichaje que se les había podido quedar estancado que no había querido venir pues ahora igual puede venir porque juega en competición europea tal que es siempre siempre llama sabes para en última hora que nos avisan desde el chat lo ha puesto fabricio romano exclusiva real sociedad arse to sing 20 years old striker brian fiavema es el chelsea fiavema left chelsea academy for new opportunity moving to spain after bueno yo creo que irá al sanse no con 20 años no creo que sea el recambio de silva de sorlo perdón a ver ojo a esto la real sociedad va a hacer a la incorporación delantero noruego de 20 años aquel noruego brian fiavema porque ha quedado libre tras abandonar el final del chelsea no sé luego comentaremos un poco pero gracias sí que por avisarme la verdad que eso es gracias la real también de sorpresa también nos pilla joder que sea más en directo aquí la exclusiva exclusiva vamos a poner esto esto no está mal bueno déjalo 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 igual así no es cuál era lo de deja lo que lo haríamos sí igual sí da igual da igual ha quedado un poco mal pero sí pues esto es lo ahora es lo último ya que ha salido eso es así que tiene doscientos mil de valor de mercado no luego ostias de tromso no luego te cuento vale 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 de 2003 de nuestro 83 bueno si pondrá te lo que irá para el pasado si no ha jugado en el sub 21 del chelsea vaya ya no se sabe nada más de no de hecho estoy viendo que 9 para 31 partidos 9 goles sí 9 goles pero está mal no 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 está mal no está mal pero bueno ya cuando tengamos más información de esto sobre todo de quién eso es claro cuando me ha dicho cuando he leído lo de un fichaje larga dicho hostia si estás emocionado vete veo este tío que no sé quién es bueno oye quién sabe esto no se sabe nunca ya bueno ya tenemos una exclusiva aquí en directo la verdad sí sí la exclusiva en directo y seguimos hablando del tema sosuna que nos hemos ido un poco sí 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 sigue tú ahora un poco de lado eso que lo que estaba diciendo que ahora pues a la hora de confeccionar la plantilla pues muchos más van a tener que fichar sobre todo probablemente yo supuestro sos uno me gastaría algo más de dinero en plan me tiraría ya él hemos entrado en europa si tienes que hacer algún fichaje un poco más todo un poco más tal pues te lo plantea sus nuevos cuadros como diego rico igual para el lateral que estaban ahí dudando a ver dónde yo digo ahorita cuanto oye se va a jugar con feles pues algo mejor que si voy a un valencia un getafe por ejemplo un pequeño un pequeño paréntesis en esto es que en el comunicado de osasuna hay un párrafo que dice por otro lado la uefa ha abierto un procedimiento disciplinario a osasuna por acudir a la justicia ordinaria en este proceso el cual no impedirá la participación del club en la conference league siguen el club aceptará la penalización que le imponga la uefa ante la cual no presentará recurso y ha manifestado su compromiso al máximo organismo del fútbol europeo de no elevar a la justicia ordinaria cuestiones del ámbito deportivo es decir por acudir a la justicia ordinaria la uefa la casación se va a caer una sanción de la uefa la cual osasuna bueno no va a poner ningún ni una traba por porque no se cumpla vamos que supongo que sea una sanción económica no creo que sea deportiva porque lo dicho o sea es una jugada con first league igual puede ser una sanción deportiva para los próximos años no sé no participar en competiciones europeas los siguientes dos años o algo así o igual el tema de fichajes también como no creo que les dejen no fichar a nadie porque literalmente los matan no yo creo que será un tema económico igual pero bueno si igual si alguna multa o tal que yo creo que esta multa también te digo quedan contentos todos es decir si osasuna ahora mismo le da igual pagar esa multa y a la gente de iruña a la gente de osasuna menos pues aficionados tienen que estar como locos yo estoy pensando ahora en marco el que se acaba de ir a méxico estará dormido porque acaba de ser el viaje de no sé cuántas horas y se va a levantar bueno que va a estar oye una cosa ahora que estás haciendo el directo ahora a la noche tenemos previsto otro directo claro yo sí sí es que te estaba diciendo te lo he pensado antes digo a ver podemos hablar ahora un poco sí un poco de calentón ahora vídeo rapidito eso es un directo rápido y luego a la noche eso es y a la noche igual con el eco no sé si podrá o con márquez ya que también hubo con márquez claro con márquez ya hablamos un plan más más en profundo y más fichajes más yo creo que sí no si yo lo veo bien para los chicos que estáis en el chat también a mí me pone 11 pero bueno a mí me pone 5 bueno da igual vamos a pasar de una media de 40 y pico a una media de 4 espectadores va pero no pasa nada ojalá es un directo a las 2 de la tarde sin avisar sí sí no ha sido totalmente espontáneo bueno pues pues eso ahora osasuna pues tendrá que moverse en el mercado no sé lateral izquierdo reforzar seguro intentar retener a david garcía y luego un delantero centro no supongo que saldrá aquí que garcía sí ahora ya sí o por esas una tiene que apretar porque claro confes la primera previa izquierdo y un extremo izquierdo también también tema de la primera previa de asasuna no no me refiero me refería a sustituto de ap de sí 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 digo que la previa de asasuna de conference es dentro de no tengo dentro de poco pero dentro de relativamente poco sí a principios agosto creo que es claro claro que ya tienes que tener a ver no tengo que tener ya el equipo top sabes montado pero oye no vaya a ser que después de todo el lío de confes no sé que te vaya a ser la primera la primera si al final son equipos son equipos que vienen igual son equipos no conocidos vamos y menos en una previa de conference y ya hay equipos que casi no conozco en previa de champions una previa de conference no me quedo ni me acuerdo de equipos que hay pero es creo que eso es la mayor embarrada que existe las previas de conference si tiene que ser equipos de equipos de yo que sé de lituania te lo juro de hecho es que ya ha empezado ya ha empezado la previa de conference llevan no sé cuántos papeles sí 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 hoy de hecho se juega la previa de champions creo sí sí ya sí estaba pronto a ver mira un amigo me acaba de mandarlo primera ronda wow es que mira esto vale supongo que los asuras estarán en la segunda ronda es que mira primera ronda es el 13 el 20 y el 13 y el 20 de julio la segunda ronda es el 27 de julio y el 3 de agosto que no sé si se sabe el 3 de agosto no no creo porque si el si el esto si joder si la fecha límite joder antes era el 7 de agosto que decíamos yo creo que ah pues yo creo que empezará después será el 10 y 17 en el chat alguien sabe cuándo empieza a jugar os asura la conferencia las previas aquí tengo tercera ronda 10 y 17 de agosto y la playoff de clasificación el último 24 y 31 de agosto vale si te parece ahora hemos hablado un poquito de los pichajes que tendrá que hacer os asura para pues para confeccionar la plantilla si te parece podemos tirar nombres ya más que posiciones nombres venga yo tengo uno que ha salido también algún stream a ver lateral izquierdo vamos poco a poco vamos poco a poco lateral izquierdo hay dos nombres que los dijimos el otro día dos nombres sobre la mesa uno es el de diego rico y mojica por getafe y valencia y el yo creo que también encima mojica este año haya tenido contacto con la conference league ha jugado en el villarreal y yo creo que algún partido sí que ha jugado en confes me suena sí y y diego rico que supongo que habrá jugado europa league este año no 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 sé exactamente si ya ha sido titular no ha jugado más allá en europa eso es pero no ha jugado ni un día en el conference o sea perdón en europa si metió gol de hecho ha metido un gol este año en conference si ya o sea conference joder en europa me has liado mandamos un saludo al chat eso sí un saludo al chat y dice que raro que vosotros a estas horas claro exclusivas a las 12 de la mañana pues es lo que es lo que hay hay que hay que currar y para los nuevos no sé si hay alguien de desde la taberna viendo esto para alguien que esté con nosotros habitualmente es que la real va a fichar un va a hacer un nuevo fichaje para el filial así que si alguno está que lo ponga por twitter y si no pues eso pues estábamos en directo y de repente nos han puesto por el chat que fabricio había puesto un nuevo fichaje para real y pues una exclusiva aquí en directo y recordaros también que seguramente a pesar de que ahora vayamos a hacer así el mediodía un directo rapidito a la noche habrá directo directo más estéril esperemos con márkel este márkel de todos asuna eso es que luego se viene se vienen cositas también hay alguna noticia más durante el día es que hemos entrado aquí ayer y yo que no tenemos ni idea de realizar y no sé qué nos hemos tirado una hora para poner dos cámaras y ya veis que la casa de ayer no es la mejor pero bueno porque hoy estoy con el ordenador y todo el desastre total pues seguimos si quieres podemos comentar aparte lateral que yo creo que mojica mejor pero bueno no sé si yo creo que cual cualquiera de los dos es una buena opción para sus una sinceramente y incluso los dos titulares tema tema económico yo creo que rico sería más más posible porque al final mojica creo que ya real han llevado a su pago no sé son 10 millones o algo así por mojica hostia lo cual dudo que salga barato no no la verdad que será será jodido yo creo que mucho igual vos asuna buscará una cesión digo yo si han dicho ahora rico y navarro cesión los dos a ver creéis que es otro es otro melón pero creéis que navarro podría ir cedido después de la lesión de silva y tal ya eso es verdad es que es jodido porque claro claro a ver viendo que esas son están con fernes yo creo que navarro titular en unos asuna en conference puede ser ya explotar lo que eso es lo que necesita el jugador pero justo en el momento en el que silva se acaba de se acaba de retirar probablemente sí y de momento no se escucha nada de fichajes porque claro si me dices que la real ahora realmente ficha a tres o cuatro medio centros bueno tres o cuatro no perdón pero pero dos dos ficha a 80 como el madrid no pero ficha dos medio centros o no te voy a decir tres pero bueno dos pues claro navarro se vuelve a quedar en esa posición de soy suplente soy tal incluso fichando entonces fichando que sus posibilidades bajan mucho eso es entonces claro eso lo que dice iker todo depende de lo que se fiche si la real ficha un medio centros dos medio centros navarro probablemente sí que pueda buscar esa sesión o esa esa salida de asasuna que puede ser que yo lo haría con buenos ojos sí sí yo creo que también además por las tres partes tanto para la real porque si no si un tío que no va a jugar está en el banquillo pues no va a crecer tanto para porque puede ser un buen fichaje y tanto para él porque puede crecer mucho junior firpo abde cedido y maxi gómez junior firpo está hablando también que está en el leeds que ha descendido no en leeds sí pero es la cosa es eso que no es fácil sacarlo de de inglaterra al jugador por tema pasta eso es bueno pero hay noticias antes no creo que no ha tenido tampoco pero maxi gómez es el más probable incluso para la delantera pero no me gusta tío no no te va a decir que tiene dinero tal pero o sea la erin el mayor que está pujando por él creo que son siete o ocho millones si el mayor caso si el mayor que ha vendido acá en yinli ya y osasuna van a estar en europa no es que no sé no sé pero osasuna dices que no tiene dinero pero por budimedia pagaron sus seis siete millones quiero que no tiene dinero es una pregunta para no tiene dinero para pagar los ocho millones que se pide por larín vamos a ver ahí andará yo creo que me parece mucho o sea quiero decir si tienes que fichar más más posiciones no creo que debas de gastar tanto dinero en esa posición nos pregunta yo creo que irá segunda se habla de primera pero yo creo que todavía seguirá segunda así opinión sí opinión sí nosotros creemos que también si no pues un un equipo que jugar busque más la salvación como puede ser a la vez no osasuna que va a jugar en europa sabes sí sí hombre claro claro no osasuna olvídate si es que el delantero es una bolle sigue en el elche no si voy a no sé es que voy a no ha habido ningún rumor nada o sea el último año de bollea ha sido un poco desastroso sí pero sigue siendo un muy buen delantero y luego delanteros de fuera mítico has visto que el vilal tour el almería lo ha vendido por 30 por 30 si 27 más 3 y 15 por ciento futuro traspaso a donde a atalanta a atalanta a la atalanta y el recambio es ibrahima con un delantero del oriente creo del ahí sí me suena no sé no sé dónde es exactamente me suena creo a 30 palazos por sal almería entre darwin núñez humar sadik y y este el viral touré cómo puede costar más el ideal que sadik a ver tema de edad lo primero diría no no pero sabéis que de los 25 26 y vital cuántos años tiene eso estoy mirando 26 tiene salí y el vilal tiene 21 no sé por qué ayer se nos ha ido de repente bueno de huevo así que yo espero que entre otra vez así que bueno si el tema edad lo más importante porque eso son cinco millones al final de diferencia perdonad de que se ha ido ayer no sé por qué espero que vuelva ahora le voy a mandar el link otra vez un segundito de chavales pues sí al final que el eso que almería pues yo no sé cómo vende también está hablando antes con uno de la almería por twitter que me ha dicho que su método de vender es parecido al de la real si eso el vilal es joven al final tiene 21 años y para un equipo como el atalanta no sé pues puede estar bien pero tal vez te digo 30 millones por el vilal me parece una exageración a mí estamos intentando solucionar esto la real ya no busca vender no espero que no ahora para ya que no está oyer hablo un poquito de la real voy a barrer para mi casa no que se dice el chaval este que parece que hemos fichado vamos a fichar del chelsea os digo ahora el nombre otra vez Brian Fiavema es un noruego que viene de jugar a la academia del chelsea y no sé no sé cómo lo veis la verdad si me podéis opinar o así yo obviamente no lo he visto en mi vida si alguno lo ha visto que lo dudo y lo dicho lo que han dicho el chat también yo creo que será para el sanse no me dice oyer que está en el directo o sea que está aquí un segundo eh oyer ya está se te ve hemos vuelto vale hemos vuelto hemos vuelto no sé qué me ha pasado que normalmente se ha salido igual igual estamos dentro yo estaba tirando un poquito por la real si 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 yo te estaba escuchando vale vale si pues te vamos a ver que si no se nos va de todo de madre por donde vemos eh delanteo hemos acabado con los laterales yo tiraría extremo antes que laterales si si me parece guay me parece guay te he dicho Jorge de frutos antes no sé si se habló de Ennis Bardi se habló hace poco ¿no? pero Ennis Bardi no es extremo eh bueno pero si se habló de ello ¿sabes qué sería una bomba? y puede que salga del Atlético de Madrid Samuel Lino o sea Samuel Lino ¿tú crees? le dices mira en el Atlético de Madrid no vas a tener minutos vienes a jugar el Valencia que casi desciende y te vas a Conference un proyecto que tal que está muy guay es buena eh un añito eh me parece que sería una bomba Samuel Lino cedido eh me acabas de decir y lo veo bastante lo veo bastante no te digo posible pero oye Rorro Riquelme lo veo bien también Atlético de Madrid también podría ser ¿tú crees que Riquelme no se va a quedar en el Atlético? no sé se habla del Betis de que lo tiene él bastante bastante encaminado el Betis el fichaje incluso no sé si es un fichaje fichaje y Arribas Arribas del Madrid yo creo que todavía se le queda un poco grande vas a subir ¿no? claro además Arribas es más extremo derecho es más mítico zurdito con calidad tal pues puede ser eh oye yo no sé si ¿tú qué crees que os Osuna va a buscar una cesión en el extremo o creo que un fichaje no cesión cesión pero tienes a alguien eso como dices tú Samuel Lino a un un pepino de esos es que la cosa es más pepino que Abde no vas a conseguir o sea Abde es ya no no ¿sabes? bueno pero cuando cuando vino te digo Abde yo creo que tampoco se pensaba que iba a ser tan pepino yo creo como lo ha sido ¿sabes? esa es la cosa que Samuel Lino o sea ha demostrado que es un jugadorazo aunque no haya hecho un mejor año pero yo creo que dándole continuidad y no sé no Sasuna con Arrasate puede explotar sí yo le veo algún nombre si no para el extremo izquierdo eso es yo bueno Jorge de Frutos Abde los primeros meses fue suplente ¿no? más o menos sí iba alternando bastante no era titular indiscutible luego vamos ha acabado el que sí empezó jugando ese principio era Moigómez sí Moigómez fue un fichajazo de dos a una sí sí no pues eso extremos eso yo creo que Jorge de Frutos igual fichado un cedido como dices tu Samuel Lino o alguien yo que sé ya me acuerdo también de Castillejo pero bueno no sé como lo ves tú no me gusta nada no me gusta nada además por la izquierda menos por la izquierda menos no sé algún jugador así estoy pensando en algún Valladolid descendido Gonzalo Plata se ha salido Darwin Machís se ha fichado por el Cádiz ¿no? no lo sé cedido sí creo que sí no lo sé no lo sé te pillas sí cedido creo que se ha ido al Cádiz también se habla de Pene Villa pero bueno eso no se habla pero lo comentamos digo sí sí claro algún Stoikov de Leibar tampoco creo que sea el nivel que necesita mucho salto sí por eso por eso y algún no si y luego tabla baja Luis Rioja pero claro uff no me jodas ¿eh? ¿por eso? no me jodas a ver yo te veo sí a ver tiene el nivel pero espero que no se vaya sí algún equipo sí Adama Traoré está libre Adama Traoré ¿eh? sí está libre sí 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 está libre wow Adama Traoré sería una bomba sí pero Adama Traoré también es lo mismo es por derecha tío no es izquierda Adama Traoré da igual da igual no sé o sea se da aceite en los brazos y corre como un animal pero la Adama Traoré es bomba es verdad ahora que lo pienso Adama Traoré no ha dormido no ha dormido y se ha ido a dormir hace poco que hemos visto un mensaje así que esperamos que para noche esté despierto y luego en el directo de la noche ya esté ahí pegando botes espero que se pueda meter Brinkas ayúdanos o sea Brinkas vale ayúdanos algún nombre para el extremo izquierdo de Osasuna eso es hemos nombrado varios he pensado uno luego para delantero para el delantero de Osasuna ahora hay que pensar que son jugadores tienen que ser jugadores nivel Conference League nivel Osasuna me han puesto los altos mitad de tabla para arriba estoy intentando traer un hilo analizando a Brian Fiamme no sabes ni quién es o sea lo acabas de descubrir eso es si estamos diciendo para Osasuna hemos dicho Frutos Samuel Lino Bichadur que más Navarro Navarro Rorro Riquelme incluso eso es Adama Trabre que está libre Adama Trabre ha comentado alguien por el chat delantero centro Bacambu no vamos con eso no vamos con eso Bacambu también pero hablar con expertos es un normal ah vale dices tú hablar con expertos pues habla conmigo te digo yo eso es experto yo te digo es canadiense es de 2003 es de nuestra edad que canadiense noruego madre mía hoy eso 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 noruego perdón perdón experto que es canadiense experto no pero bueno si quieres pasamos a delanteros ya que han un tal Tassendel pero Tassendel es lateral no no sé voy a mirar no tengo ni idea y además creo que lo quería el Cádiz o el Granada o algo así Dani Tassendel Dani Tassendel 23 años en el 2000 creo que es lateral defensa defensa vale y la real también va a hacer otro Michigan va a hacer un central del real unión si defensa defensa lateral izquierdo Alex agente libre del FIFA mira ahora que dices puado Braithwaite ha dicho que que se ha ido del entrenamiento no sé qué pollas con el español y que está incluso meditando retirarse si no encuentra Braithwaite va ahí es una hostia este chaval es muy raro no es muy inteligente no no te digo por listo o sea no sé es como que siempre tiene cosas que dices tú joder este tío está como colgado de la cabeza si puede ser pues eso a ver es verdad que un Braithwaite por izquierda cuidado ha hecho 9 goles creo que este año oye y que es de es que ahora que me acabo de acordar de Braithwaite en el Leganes que estuvo no si no me falla la memoria que es de Oscar el que la petó tanto en el Leganes que está haciendo está en el Celta pero no juega si está en el Celta que creo que le quería el Alavés creo bueno hostia hace tiempo salió hace tiempo ese chaval jugó en la selección española en absoluta si si yo recuerdo un vídeo ahí tirando faltas con Luis Enrique es que Oscar en su día me acuerdo con el Leganes cuando le metió un golazo a la Real de Falta en el 93 si no sé si lo salgo ese año pero fue una locura si pero Melamed pregúntame Melamed pero Melamed yo creo que es muy de Osasuna o sea no sé estoy dormido está loco muy de español yo encima no le veo no le veo pasos a su lado Bruno es buen fichaje Oscar en el Celta muy mal yo me acuerdo de algún partido suyo que después de muchas suplencias entra de titular y los primeros 30 minutos está que se pierde pierde todos los valores y le cambia el descanso o sea terrible sí sí la verdad que bastante vale delantero oyer delantero delantero yo tenía bueno máximo vez que he salido Kyle Laring que has dicho tú sí o si no he pensado porque cuando has hablado de Samuel Lino he pensado en camello eh muy bueno yo veo muy bueno una sesión de camello una sesión de camello buah de camello locura eh Morelos que es Morelos Morales ah ese es sí no Morelos es un delantero del del Rangers de de Escocia yo que sé quién es aquí hay gente experta hay gente experta en el chat sí y yo que me lo sé cabrón sí pero tú por el FIFA hombre claro no pero Morelos es es colombiano creo que es sí colombiano ahí está Alfredo Morelos del Celtic del Celtic que va se juega en el Rangers igual la ha fichado por el Celtic eh pero igual la ha fichado con el Celtic siendo el Rangers no no el Rangers claro el Chidi puede jugar por la izquierda es verdad no pero más que dar por hecho es porque el hueco que deja Abde alguien tiene que fichar está sin equipo eh Morelos ahora Kamada o Sasuna sí Kamada que por cierto he leído que pide tres limpios o sea no son los seis o tal que decía piden tres limpios ah bueno tres limpios la real se ha ofreciado la Lazio bueno él o su agente lo que sea ahora que ver o sea yo creo que la real debería hacer un esfuerzo pero bueno el Jono si está con agente ese era las cinco skills el de FIFA tío sí ese no es es no luego no no pues lo de Morelos ojo que está libre y algún delantero si no bueno Boye es el hombre que está y siempre Rafa Mir creo que se va al Valencia que a mí me gustó que os dije Lucas Moura está libre es verdad estaba libre no sé si ahora Lucas Moura no va a ir a Osasuna a Osasuna ni de palo yo creo J. Martínez cobra 700k ¿qué J. Martínez? ¿quién es Javi Martínez? ¿Javi Martínez? ¿el de Osasuna? sí se va cedido creo a no sé dónde ¿no? no lo sé Alexis sigue en el Olympique de Marsella no sé el que está libre es Payet de la Olympique de Marsella sí se ha marchado ojo Payet para la real un pelotero Payet a ver de que sí es bueno es que aquí ya estamos tirando ya y estamos en el Yonuzi Lucas Moura y Payet ah Moura es un Yonuzi solo para la vez sí Javi Martínez sí se tiende y lleva cedido dos años sí en el Burgos creo no sé dónde que no juego mucho luego Almirante bueno no sé Lucas Moura o Alexis no sé no sé ya no Pausasuna a Munir ah vale Munir Pausasuna bueno Munir Pausasuna Munir Pausasuna yo veo más Munir para la vez también porque sí sí yo veo más para una a la vez que para una a Susuna la verdad completamente Juan Fernando Quintero sí Quintero que metió ese gol en el Berrabeu aquí ojo eh estamos yendo ya voy a mirar agentes libres agentes libres hay algunos así tocho eh Ramos está libre que igual va a ser libre pero no Ramos es que es que el único que me sabía Camada está libre Jordi Alba no Jordi me ha fichado por ah sí sí mira Camada De Gea está libre es verdad David De Gea está libre Musa Dembélé que se va a Arabia creo oh pues Adama Traoré ojito el Jorussi que ha dicho Barea Jerry Mina que sonó para algún Celta o algo así este mírame también aquí ah el Inga está libre mira Tom Davies que no sé quién es Lanzini ojo Lanzini Lanzini es pelotero Roberto Pereira si yo tenía un tot suyo en el FIFA Ross Barclay mira no es Barclay es el mítico del Chelsea no sí sí definitivamente sí este mítico del Chelsea ojo eh Hazard ojo una emplata Isco Arnautenas que lo quiere el Paris Saint Germain sí qué dices sí Kritschowiak mira el Morelos este Lanzambe ese es mítico del FIFA James 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 para Alex Isabel está libre es que hay mucho nombre en sí eh uh Gumbau qué jugadorazo ¿quién Gumbau? ¿está libre Gumbau? está libre Gumbau José Campaña también Oscar Plano ojito uno de esos eh sí sí oye Gumbau el final de temporada que hace Gumbau con el chico no Gumbau es locura eh va a ganar el Fantasy va a ganar el Fantasy el que está libre también no lo he visto ahora eh bueno Roque Mesa también pero está libre el Kiko Femenia este o no sí no Mario Gaspar Mario Gaspar está libre y Giko Femenia que sale del Villarreal lateral derecho no sé si tal ha llegado aquí bastante estamos mirando aquí Luis Gustavo nos dicen por el chat que que rando hay algunos aquí más rando Oscar Plano no sé si lo has dicho ya si lo has dicho João Moutinho 36 palos ya tiene Slimani y tú delantero vas a hacer una bueno qué mítico Rubén Pardo Rubén Pardo está libre ves Payet está libre capa está libre ¿verdad? y la Bugui el mítico del del Vosburgo hay pivote hay unos días ya y Jarra y Jarra y Jarra claro y Jarra y Jarra Montiño tú Mariano delantero de Madrid está libre oye pues Mariano Mariano yo no lo veo mal para Osasuna Luciano Vieto también ese sí que murió ese era buen delantero mira Raymana el Barça te acuerdas Raymana sí pero ese es verdad es verdad mira esos delanteros alguno de esos para Osasuna o para Osasuna o para la B Diego Costa está libre oh no no alma Diego Costa ¿dónde estaba? en el Wolves con los BT es verdad es verdad sí sí pero ya he estado jugando jugó algo no sé si mucho pero algo sí jugó mira está aquí también Jovetich ¿te acuerdas el de Sevilla? Jovetich del Sevilla sí un serbio que jugaba del Sevilla a mí me gustaba no sé ya Raymana ah no no perdón no hay pues ahí hay nombres hay nombres sí sí Calulu un mítico de defensa del FIFA tío oh no es verdad Gamero está libre estamos viendo aquí ah no Gamero Gamero sí sí Gamero está libre Roberto Torres sí claro ficha Osasuna Roberto Torres Pasasuna ¿te imaginas? ¿cómo lo veis? Roberto Torres Pasasuna un sí o un no no lo hemos visto todavía no se suena Kevin Gamero alma 36 palos tira ya ¿qué? ¿estás mayores? sí Fedal central ex del Betis pues se nos está yendo sí esto ya se nos está yendo yo voy a dejar ya porque si no voy a ir a los últimos a ver Enzo Rocco tío es que hay tantos nombres míticos aquí son tan viejos ya preguntan por el chat a ver si a la vez ha fichado Silveone sí sí si lo ha fichado ya es oficial bueno es tenido vaya pero sí oficial para la siguiente temporada y pregunta a ver si va a ser suplente ¿qué opinas? titular titular Silveone en el Árabes porque si no no lo sé del Atlético de Madrid eh eh dos os voy a tirar otros dos nombres que están libres y ya con este término ya lo cierro venga venga Andrés Iniesta ¡Dios! Andrés Iniesta y y JM cantante José Rodríguez ojito eh no José cuidado ojito mejor jóvenes sí sí a ver lo decimos de broma ¿sabes? tampoco pero a la vez así bueno dejados de jubilar mejor jóvenes con ambición Estefan yo Betis era del Mónaco Bobo te dicen por ahí no te dicen a ti ¿a mí? si yo no he dicho nada de él si yo Betis jugo en el Sevilla mira me corto los cojones yo diría que juego en el Sevilla no sé la verdad bueno esto igual sí sí en el Mónaco también pero en el Sevilla yo jugaría claro que sí ahí está sí juego en el Sevilla oyer aquí viendo a gente libres bueno no pasa nada un hilo de varias ¿queréis hilo para conocer a Brian Fiadema? en cuanto puedas lo traeré sí a ver si lo puedo ojo sí claro ¿cómo haces palo el charote? así puede charote ah que por cierto por cierto Antonio Blanco está a un paso de ir de ir traspasado ojo a la vez sí sí he visto 50% de los derechos efectivamente 50% eh pichajazo no he visto no he visto el precio por el 50% yo tampoco me voy a pegar no sé la vez un millón está ahí ofreciendo pasta no sé si está ofreciendo pasta o son rumores pero bueno que se gaste que se gaste sí hijo de Antonio Blanco y Guevara un doble pivote bof no lo loco no lo loco y Guridi lo van por ahí bof cositas sí 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 no no muy buen equipo y que falta un 10 ahí un tipo detrás de las puntas un Oscar un algo así que estamos diciendo ¿sabes? un pelotero pero en plan un gumbao un gumbao ah no es un gumbao pero un gumbao es pivote también sí pero interior ojito un peremilla no sé si ahora has decidido un enganche ahí top un enganche que digas tú guau un jugón eso es un jugón que le vete ahí el último pase ha dicho Luis García Plaza que Guridi baja a la media punta ¿cómo que baja a la media punta? hombre ya si ya es media punta ¿no? no va a bajar ¿no? es delantero Guridi en tu caso sube a media punta tiene el doble pivote igual sí no sé a ver ¿con qué crees con qué crees que va a jugar el alabesta? baja de la media punta ¿cómo baja? ah vale vale que baja o sea que ya no va a ser más media punta ah vale vale yo creo que en primera división lo siento pero no puedes ir con Guridi de enganche ¿sabes? ya yo que tampoco yo que va a ser 4-3-3 igual Guevara pues con el interior sí claro es interior Guevara bueno entonces puede ser Antonio Magdalena me cede un poco y dos interiores Guridi y Guevara sí pero ahí te falta mucho fútbol en plan me refiero necesitas un tipo que que pueda llegar arriba ¿sabes? algún extremo hombre Guridi más o menos pero me refiero joder un tipo que sepa meter balones filtraos y tal ya pero eso puede ser igual algún extremo que se meta para adentro no sé yo creo que de hecho lo ha dicho Luz García Plaza que hace falta mínimo un 10 sí sí un 10 un 10 fijo y otro delantero y otro delantero para complementar a Simeone y un lateral está bien me han dicho que no querían fichar dos media puntas así que 4-2-3-1 de cambio ya sí es lo que estaba pensando yo 4-2-3-1 sí pero hay que fichar un media punta ¿sabes? claro esa es la cosa pero entonces Guridi ¿qué va a jugar? ¿en el 2 o el 3 por el interior? yo creo que ese 2 es Antonio Blanco Guevara clarísimo sí que también yo también lo creo 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 eh es verdad que igual es muy doble pivote defensivo pero yo creo que son dos tipos que aparte de defender saben jugar muy bien al fútbol en plan sí 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 uno titular con la sub-21 el otro viene de la Real o sea dos tíos sí sí saben saben lo que es el tema o sea no es Pape Gueye y Mamadou en Valle ¿sabes? sí sí son dos o sea quiero decir Antonio Blanco con el balón yo creo que que sabe jugar y no le quema no 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 que va a quedar entonces sí buenos buenos luego arriba arriba le falta un 10 y que Guridi ¿dónde lo pones? ¿una banda? pero puede ser suplente Guridi no tiene por qué ser titular todos los partidos ya sé ya sé ya sé pero bueno más o menos te digo va a hacer el 11 inicial izquierda arriba izquierda Rioja ¿no? sí izquierda Rioja fijo derecha según tú Simeone ¿no? epa y derecha bueno igual 4-4-2 bueno es mítico a la vez eso también con Rioja en una banda un Guridi por la otra banda en plan que haga trabajo de interior y arriba Simeone con otro punta pues ojo ojo no lo veo mal Simeone igual casi de segundo delantero porque es así más chiquitín sí pero él es delantero centro la cosa es que en un 4-4-2 Simeone ojito mítico que es el delantero más más alto más corpulento mítico que vaya los balones pues no lo veo mal bueno si quieres no sé ya hablando de de Osasuna si quieres hablamos un poco de la real y ya continuamos cortando sería clave y además es el delantero diferente a Simeone un tipo más buenísimo técnicamente en plan no a mí me encantaría oye el árabes sería la hostia digo que no sé si quieres seguir comentando algo del árabes o vamos con la real o acabamos ya incluso vamos a la parte del Atleti ahora que no hemos hablado es verdad hostia claro claro que hemos hablado de Osasuna tal sí sí lo del Atleti yo para comentar que Eneko ha estado diciendo estos meses que que la Port que la Port que la Port no van a Conference la Port se queda en su casa se vuelve a un directo lo dijimos el anterior directo la única opción de que de que la Port fichase fuera el Atleti era que el Atleti entrasen Conference League efectivamente y parece ser que no va a ser posible o sea bueno a ver que no sé igual al Aport le pega un siroco y a la liga no me refiero que parece ser que el Atleti no va a ir a Europa pero igual una embarrada histórica de la Port quién sabe la embarrada histórica no se descarta todavía pero que el Atleti vaya a Conference eso sí se descarta así que eso que el Aport se aleja y probablemente algún fichaje que tendría el Atleti pensado que no sé si no sé si no sé si tenía mucho pensado pero bueno algo que yo que sé he estado escuchando bastante gente del Atleti haciendo autocrítica la verdad me ha sorprendido para bien de mira se lo ha ganado en el campo tal o sea lo que hemos dicho vamos y y criticando a Valverde y pidiéndole también que que con la plantilla que hay que es la misma del año pasado de es la misma plantilla que no llegaron a Europa y jugando mal y tal pues yo creo que Valverde tiene que dar más minutos a jóvenes porque por ejemplo lo que hemos venido diciendo durante todo el mes esos minutos de Raúl García se los puedes dar a Villalibre a Martón al que se quede vamos a Duárez a Duárez esos minutos de Berenguer igual a Duárez eso es a este como se llama no sé qué o Bilbao que no me acuerdo como se llama el nombre a Luis Bilbao por ejemplo eso sí sí Luis Bilbao esos jugadores más jóvenes de Atleti esos minutos también de Valenciaga que jugó el año pasado a otros sabes efectivamente dar más oportunidades a los de abajo a los chavales para que incluso a Elaya Briz si te animas si sí sí no no que sí totalmente al final el Atleti tiene que empezar a hacer eso a que vengan a jugar los de atrás porque si no por ejemplo el que está jugando ahora bien la pretemporada el un Ay García no cómo era el que hablamos otro día joder un medio centro Vicente no 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 un medio centro de Atleti decirme por el chat por favor que está jugando buena idea me sale un Ay García pero creo que está mal un Ay Gómez eso es gracias ahí está Ay Gómez sí sí ese pues más minutos para él y menos minutos para para yo que sé para Dani García por ejemplo efectivamente jugadores más mayores sí a eso me refiero un cambio de generación al final efectivamente sí yo lo veo bien mira digo que mira por ejemplo a Valencia este año la han salvado los chavales vaya jugadorazo el Javi Guerra sí sí lo que nunca lo sabes si no hay oportunidades nunca vas a saber si son buenos o no totalmente una pregunta oye esa opción de vencedor al Marsella que lo quería Marcelino ¿esto dónde se ha quedado? la verdad que se ha quedado un poco no sé un poco apagado digo yo a mí me parece un poco raro a ver sí ahora es que han salido ahora quedamos justo antes en Twitter creo lo voy a leer no sé si era vencedor dame un segundo puedes ir hablando de mientras me voy a comentar algo que justo acaba de poner papi jefazo en el chat que es uno de los clásicos también aquí pone París como se vaya Mbappé roban a Rodrigo Góez en tres días BR BR lo de Mbappé lo de 700 millones al año es una locura hermano ¿qué es eso? o sea has visto antes Tocumbo diciendo que se parecía a Mbappé lo de vencedor claro nosotros en su día cuando salió el rumor del Marsella yo la verdad que no me lo creí y dijimos en directos que yo creo que es no sé que no le veo vamos a él jugando en el Marsella en Champions League y ahora los equipos son Eibar Valladolid Granada Mallorca y Dinamo Zagreb eso ya sí me pega sí me pega más y también el Mallorca o sea el Mallorca perdón el el Marsella me parecía una locura porque hay que decir un jugador que no ha jugado de titular este año en el Atleti ¿cómo va a ir a jugar a Champions ahora de repente? Papi jefazo es el de los datos ¿no? el que soltaba datos bueno pregunta ¿qué es más fácil que el Barcelona compre a Kini en el Pameo aunque Kini en el Pameo compra al Barca? pues si se va un año a la Lilal ¿no? sí sí si se va yo creo que lo compra sí pero bueno es del Madrid eso lo que te estaba diciendo de vencedor que me parecía muy raro y sí que veo por ejemplo ahora que lo has dicho del Mallorca me parece inteligente porque claro ha salido Luis de Galarreta perdón y oye y oye para suplir un poco esa un poco de un cambio con el Atleti ya hablamos de Zárraga en su momento pero bueno puede salir vencedor al Mallorca sí 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 puede ser un intercambio sí ha dicho Varia por el chat que el Almería quería al Edesma pero que el Cádiz pues pide su cláusula que son 30 millones de euros y dice vaya flipados a ver hombre pues pero tú ¿por qué le vas a vender a tu portero titular a un rival directo? efectivamente o sea si no tiene necesidad de vender la cláusula 30 millones pagará si quieres el Almería no tiene 30 millones por el Vidal que lo pague eso es si quieren pagarlo que lo paguen si no que puse en otro portero Bocadillo de Tordilla nos dice era justo joder ah lo de Asuna lo de Asuna claro sí claro ahora estamos un poco en la perspectiva de Aletti sí claro estamos viendo desde Aletti a ver qué hacen ahora qué fichajes tal bueno los fichajes o los no fichajes que de la Port por ejemplo pero lo demás que el Aletti tampoco tenía muchos fichajes y lo que dices tú yo creo que los fichajes tienen que venir de la cantera básicamente claro y el central es decir están es verdad que está Aitor Paredes con tercer central ahora mismo incluso segundo cuidado luego está Vivian y luego está Gerai pero es que no puedes ir con tres centrales sinceramente no puedes ir a primera división con dos centrales porque se te lesiona uno y ya está fijao y son tres centrales de los cuales solo uno está contrastado a muy buen nivel eso es claro y no puedes pretender entrar en Europa y luego sí estoy de acuerdo hablando desde la vista pues sí literalmente Prados creo que se me ha cedido ¿no? ni idea son cuatro dice Yeomu ¿qué cuatro son? bueno con el Prados este que me estás diciendo claro es como si juego yo de central ¿sabes? 15 de central juego yo sí si el Atleti que entra en Europa no pues jugar claro que hay cuatro centrales o cinco o seis incluso pero hablamos de competir en un partido que estás jugando Europa en el Bernabéu ¿sabes? eso es que sí que estamos diciendo lo de que hay que dar opciones a los a los que vienen de abajo pero tampoco estoy diciendo que tengas que poner titular aquí al central juvenil de Atleti ¿sabes? eso es que un poco de contraste un poco de dar minutos pero claro viendo dando minutos pero en los últimos justo al final o tal viendo como se foguean no de titular hay media temporada sí Juan Arturo lo estoy leyendo de la Atleti que saldrá cedido igual incluso a primera federación ¿cómo veis lo de Kilian? si te parece es que si te parece oyer que llevamos ya una horita de directo y como esta noche recordamos que habrá directo a las diez y media ya no solo más a fondo de todo porque hay cosas de la real tema de Arder tema el fichaje que se ha hecho hoy es efectivamente el fichaje de ayer el central del Real Unión en plan si hay más cosas sí yo lo veo bien lo podemos dejar por aquí a ver 5 minutitos para preguntas así en el chat esa es a mí me molaría cesión de Gnotto del Leeds pero ese tío es buenísimo ¿no? si ha jugado en la absoluta Italia y todo ¿cómo veis lo de Kilian? os imagino que llego tardísimo a ver queríamos hacer un directo un poco imprevisado que como veis pues no sabemos realizar y hemos estado una hora poniendo cámaras y todo y a las 10 y media como siempre tendremos un directo ya más a fondo de todo le damos a la segunda hombre normalmente hablamos de equipos vascos solemos hablar de Osasuna a la vez Athletic y Real pero bueno también podemos hablar de por ejemplo si pasa algo con el Amore o el Eibar que son equipos vascos si solemos comentar algo de segunda no solemos comentar profundamente segunda división la verdad pero bueno si algo pasa hay algo o sea lo vamos a decir seguro vaya te digo si entran Burgos y Mirandés en ese grupito Juan Arturo acerca del Alcorcor el Málaga también no sé tenemos apuntados Málaga y Alcorcor lo de Juan Arturo supongo y bueno sí lo dicho a ver en los directos solo hemos empezado hablando de los equipos vascos pero luego igual terminamos hablando de como el delantero que va a fichar el Zaragoza para su vida Simeone ¿sabes? eso es somos bastante random en ese sentido se nos suele ir se nos suele ir Mbappé 700 millones tío ¿cómo veis eso? Mbappé a la liga es que mira dice Iker lo de Antonio Blanco que sí que está prácticamente ya hecho sí hemos hablado de ello eso es y lo de Mbappé me parece una maldita locura que también tengo que Mbappé yo creo que no se va a ir obviamente porque es que me parece que era un cagadón pero joder es que es una pasta es una pasta de un desnudo ah se refiere que si Burgos o Mirandes entran en el grupillo de los vascos al final si tienen cedidos así pues comentamos de los cedidos tampoco a ver no vamos a hablar de los partidos del Burgos pero eso es eso es si los de Vitoria no son mascos imagínate los de Miranda un poco de respeto de Barea por favor pero no es de Vitoria jilipollas da igual pero eso ya lo ves pues que a ver si hay alguna cosita más que haya salido estos últimos minutos ¿no? eso es sí sí pero de todos modos luego a la noche si todos los que nos habéis quedado con ganas hoy hablando de Mbappé Kylian Mbappé will sing for Real Madrid if he lives PSG this summer bueno nada nuevo sí nada nada nuevo yo creo pero bueno oye Fabrizio cositas de Fabrizio 50 billones el Liverpool por el Romeo Lavia del Sudsanto ¿quién es ese? es belga creo creo que jugó sí lo acabo de ver lo acabo de ver vaya locura sí y lo de que no hayan sancionado al verde también por pues la hostia este ya te digo a Baena no sé a mí de los precios que se altan en la Premier League no puedes ni llegar por cierto esta noche a las 9 y media jugaba la Real contra el Sporting de Venezuela en el Faro en Portugal fijo y a ver cuando entremos en directo si quieres igual oír no sé si se podrá igual porro pero igual se puede comentar en directo el partido sí pero ¿dónde se puede ver? en YouTube se puede ver desde el canal de la Real Madrid wow pues oye 9 y media oye pues yo creo que igual a ver vamos a preguntar ¿queréis que narremos el partido de la Real esta noche 9 y media? o sea no es solo narar el partido es también pues preguntar cosas sin más claro obviamente imagen no podemos poner nosotros ¿no? digo yo imagen no podemos poner estaríamos viendo nuestras caras ponemos el marcador arriba y tal y y podemos hablar de fichajes un poco tampoco hace falta estar comentando el partido como si fuese toda la finalidad de la Champions o sabéis hablamos con vosotros o hacéis preguntas y todo si queréis nosotros oye como si no quieres nadie más lo hacemos tú y yo sí sí yo creo que sí 9 y media era sí 9 y media yo creo que si ceno un poco un pobillo antes sí yo voy a hacer lo mismo o incluso cenar después no después igual se me complica ya parece que jugar Salik sí sí nos dicen que narremos venga pues oye va pues si estáis aquí a las 9 y media os esperamos da igual que no se insulten los jefes a las 9 y media aquí estaremos chavales muchas gracias por estar aquí ha sido un directo bastante improvisado la verdad dime 5 jugadores del Sporting de Lisboa lo dicho ha sido un directo muy improvisado yo tenía su camiseta yo estaba en el Alvarado Alvarado es ¿no? yo que sé chaval cuidado cuidado conmigo ahora mismo 5 jugadores del Sporting de Lisboa Alma a ver decimos los 5 jugadores y nos vamos eeeh eeeh trincao trincao están en el Sporting sí trincao Saravia no está ahí no sí Saravia ¿no? Adán el portero Pedro Porro no ese ya no está Pedro Porro ¿no? sí sí está no está en el Tottenham Pedro Porro es verdad su puta madre bueno Adán sí está ¿no? estaba el mediocentro este que hizo no sé cuántas goles existencias que ah yo tenía el Wendell Wendell del modo de carrera es que yo me sabía yo me sabía yo me sabía el pivote este que se fue al al Fulham el Paliña vale ah es verdad sí ya sé que luego hay mítico mítico no sé qué Thiago no sé qué sí Huarte Huarte no pero ese acaba de fichar por el PSG claro Pepe que Pepe Vitor Vaya Pepe Deco Hulk esto que es equipo de leyendas bueno pues yo creo que no juego yo te cago no es de tu porto vamos a ver la plantilla del Sporting de Lisboa pero el jugador oye dame lo parecito que jugó jugó en el Sporting no te jode cabrón pero está joder a ver tú mírate la plantilla y ya cerramos te digo el San Just este el del FIFA estaba chetado la carta Halloween que corría 90 y pico chavay sí 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 Coates el mítico central oh Coates joder sí sí te digo solo los que conozca así eh sí sí dime dime los que conozca obviamente que si no no tiene puta idea arriba tiene que haber algún delantero sí 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 espérate estoy mirando me vas a preguntarle a Oporto y te digo todos joder Sotiris Alexandropoulos Pedro González este es el que decíamos Pedro González es verdad Trincao muy bien Trincao wow has visto eh alma este es ah no 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 tú Paulinho o sea no conozco a nadie más mira te digo los delanteros eh los que aparecen aquí sí sí eh Cherniti Paulinho Víctor Joqueres Rafael Camacho Isaku Fatawu Trincao Marcos Edwards Geni Catamu Giovane Carlos Santos Pedro González hermano es que no conozca a nadie en plan ni idea eh hostia el Marcus Edwards 30 millones de valor vamos a ver quién es su puta pregunta a bocadillo de tortilla a ver si es inglés pregunta a bocadillo de tortilla a ver si coleccionamos camisetas de fútbol ojalá ojalá hay que hacer yo estoy haciendo de hecho es broma yo estoy poco a poco a ver tengo la mayoría son de las alaves y así pero oye tengo dos del lester city no me pregunto por qué Isaku Fatawu es una bomba es muy bueno porque no sabes quién es gilipollas es que es que bueno como se nota que es tu amigo eh porque si no te insultarías no sabes quién es Isaku Fatawu bueno eso a las nueve y media seguimos habéis hablado osadía si os asura supongo que será pero si Markel está en México pero recordamos que hoy a las nueve y media entraremos en directo un poco antes nueve y cuarto así y narraremos en directo el partido de la real narrar y obviamente hablar de todo de Osasuna Saiteo para todo al final es un amistoso no le insultes pelaga es mi amigo gilipollas tú también es mi amigo por eso insulta en la vez desequiliminó al Melilla en una fase de ascenso no lo trago pero bueno si quieres de Melilla no me jodas un bocadillo de tortillas de Melilla ahora bueno vamos a dejarla aquí que son llevamos una hora y pico de directo eso es si si esperemos que Markel esté a la noche vamos a decirle pero mínimo nosotros dos estaremos y habrá más gente seguramente luego lo anunciamos por Twitter seguimos en Twitter que lo lanzaremos por ahí un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!